Hola, hoy día vamos a ver la diferencia entre un estudio o resultado de docking, de acoplamiento molecular inducido, ligando receptor, fármaco-receptor, y por otra parte lo que es una dinámica molecular de un fármaco y su receptor. Esto a un nivel cualitativo. En la imagen acá tenemos un docking, un acoplamiento molecular inducido en español, entre un compuesto heterocíclico de tipo benzimidazol y la cavidad de una proteína que lo aloja. En particular, este corresponde a una porción del receptor NOCH3. Esta molécula fue estudiada por nuestro grupo para el tratamiento de una patología que no tiene cura como lo es el cadácil. Una enfermedad neurodegenerativa. En un docking lo que tenemos es esto, es una imagen estacionaria, fija, la mejor pose de unión entre el fármaco y el receptor, la cavidad del receptor y los distintos aminoácidos en torno al fármaco. Por lo general, no se muestran aminoácidos más allá de 4 angstroms de distancia. Y bueno, si empezamos nosotros a girar este resultado y a visualizarlo, ahí tenemos un acercamiento, vemos que en líneas de color amarillo se muestran las principales interacciones entre nuestro fármaco, que tiene un heterociclobenzimidazol, un nitrógeno primario, algunos grupos hidroxilos conectados al anillo benzimidazol y también a una cadena, y por acá un sistema de tipo bipiperidínico. Entonces, al girar la imagen podemos ver, en estático, la mejor pose de unión. O sea, cómo es que esto en teoría se estaría enlazando al receptor una de las mejores poses, una de las mejores formas en las cuales se estaría acoplando la molécula a nuestro receptor. Pero esto es un resultado estático, es un resultado que no considera el efecto del disolvente del agua, en el medio no considera efectos de presión o temperatura, sino que es un cálculo en el vacío, que lo que nos está mostrando son las interacciones, nos está mostrando cómo se acomoda dentro de la cavidad, y de esa manera nosotros podemos tener un valor, un puntaje, para esta unión lo que se denomina un valor de función de scoring. Y bueno, podríamos detener un poco la imagen para ver algunas interacciones relevantes. En este caso en particular, la mayoría de las interacciones son de tipo puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno, por ejemplo, entre el protón del benzimidazol y un oxígeno carbonílico del backbone de la proteína. Lo mismo acá, tengo que el amino primario está haciendo un doble puente de hidrógeno hacia dos oxígenos de la cadena peptídica al mismo tiempo. En la parte de aquí abajo vemos una interacción salina entre el nitrógeno piperidínico cargado positivo, está como NH, y esta interacción salina hace a un grupo carboxilato de un residuo de ácido aspartico. Entonces, es así como el Docking nos muestra lo que sería un modo de unión probable entre nuestro fármaco y la cavidad del receptor. Digo modo de unión probable porque la única manera de saber o tener una idea más cercana a si esto efectivamente se acopla de esta forma, sería hacer experimentos de cristalografía de rayos X en que se cristaliza la proteína con el fármaco y ese cristal es irradiado, es bombardeado con rayos X y uno obtiene un mapa del cristal y uno observa de manera indirecta, por supuesto, si es que efectivamente el fármaco se está enlazando de esta forma o no. Pero, en resumen, volviendo a la simulación, lo que es el Docking, no es otra cosa que una imagen estática de un modo de unión probable y que como valor numérico, cuantitativo, nos entrega un valor de función de scoring, contra más negativo dicho valor, mejor. Por lo general uno también lo analiza de forma comparativa, aquí se muestra la superficie de la cavidad de esta manera, y uno por lo general doquea un fármaco que uno sabe que se une a la cavidad para tener el valor de scoring y poder así comprobar si nuestro compuesto es igual, mejor o peor que el fármaco de referencia. Habiendo visto esto, vamos a ir ahora a qué es lo que es un resultado de una dinámica molecular. Tenemos acá el resultado de una dinámica molecular en que lo que estamos viendo ahora es el movimiento o cómo esto vibra en el entorno simulado, donde ya no tenemos una imagen fija, sino que vemos que las interacciones se forman y desaparecen. O sea, esto es una simulación de cómo la molécula y la proteína en el entorno plasmático acuoso están interactuando. Entonces podemos ver en distintos colores las interacciones intermoleculares, los pi-stacking, por ejemplo. Si yo pauso en un segundo esta simulación, aquí podemos ver que hay una interacción que se está formando entre un anillo de benzeno y el naftalén, un pi-stacking. Tengo por acá que se está formando una interacción iónica entre esta lisina y este grupo carboxilato. Al mismo tiempo, un doble puente de hidrógeno entre el oxígeno del carboxilato y un residuo de asparagina. Lo mismo el otro oxígeno del carboxilato y la lisina. Entonces, pero esto sería el resultado, no cierto, de un doking que es fijo. Pero aquí estamos viendo cómo esto fluye a través del tiempo, a través de una simulación de 100 nanosegundos. Los tiempos que se simulan son bastante cortos. Se puede, además, va a depender de la potencia computacional de la que uno disponga. No son cálculos livianos, son cálculos pesados que demandan computadores muy, muy poderosos, aptos para esto, con mucha memoria RAM, mucho procesador, tarjeta gráfica, porque uno está simulando cómo es esta vibración, cómo es este acomodamiento de la molécula, como podemos ver, el acomodamiento de la molécula dentro de la cavidad. Y en este caso vemos que es bastante buena porque la molécula permanece dentro de la cavidad y las interacciones tienden a ser bastante, bastante estables a través del tiempo. No son estáticas. Hay una vibración porque esto está simulado a temperatura de 300 Kelvin a una atmósfera de presión, a 0,9 molar de hidróxido de sodio, la concentración salina, en un medio acuoso. Entonces, aquí las moléculas de agua no se muestran para simplificar el video, pero están. Están presentes las moléculas de agua interactuando con el fármaco y también con la cavidad del receptor que recibe a este fármaco. Vamos a ver ahora también otra simulación donde algo cambia. Observemos la siguiente simulación. Esta simulación es de una molécula pequeña que está dentro del receptor NOTH3 y podemos ver, estamos viendo desde más lejos esta vez, que al principio todo parte bien, la molécula está dentro del surco, pero luego vean cómo se despega. Comienza a perder interacciones porque el agua entra dentro de la cavidad y la interacción del agua con la proteína es más fuerte que la interacción del fármaco con la proteína y finalmente el fármaco sale expulsado de la cavidad. Entonces, el docking para esta molécula al principio se veía bastante bien, pero ahora, tras una simulación de dinámica molecular, que es lo que se comprueba de que en realidad nuestra molécula no es para nada prometedora. Finalmente terminó saliendo de la proteína y yéndose hacia cualquier parte. Entonces, dicho compuesto no sería un compuesto prometedor porque a lo largo de la simulación salió expulsado de la cavidad. O sea, no hay una buena afinidad predictiva entre nuestro fármaco y el receptor. Esta fue una visualización ahora de lejos. Vimos recién de cerca con las interacciones, pero ahora la estamos viendo de lejos. Veamos otra más que nos permite ilustrar una estructura que sí permanece. Dado que la molécula escapaba, lo que hicimos fue modificarla un poco. Estructuralmente insertamos algunos grupos adicionales. Y, interesantemente, ahora ya no sale. Tras hacerle ciertas modificaciones, las estamos viendo de lejos, por eso no hablo del detalle de los grupos funcionales. Pero ahora, a lo largo de los 100 nanosegundos de simulación, nuestra molécula sí permanece en la cavidad. Las interacciones se ven relativamente estables a lo largo del tiempo. Y podemos decir, entonces, que este compuesto sí es mucho más prometedor que el anterior. Porque el docking nos muestra que sí se acopla la cavidad, que hace ciertas interacciones de pie stacking, de puente de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, etc. Y la dinámica nos muestra que, a través del tiempo, esto permanece en la cavidad. Entonces, en un docking, ustedes tienen una pose fija, con las interacciones y con un scoring. En la dinámica, ustedes tienen la simulación de esto en el medio celular, a pH 7, con agua, en un medio salino. Y aquí se puede demostrar si la molécula permanece o no en dicha cavidad a través del tiempo. De acuerdo. Gracias por ver el video.